¿Qué es lo que se ha hecho en el sistema educativo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el sistema educativo? El día viernes, a dos días del inicio, se presentó la señora Guerrero y el señor inspector Saso y nos informaron de que la escuela se iba a separar en una escuela albergue y en una escuela común. Entonces, bueno, nosotros somos docentes titularizados en la escuela albergue y nuestra necesidad, bueno, fue totalmente abrumadora porque realmente nos vimos en una situación de que no sabíamos cómo iba a continuar nuestra situación laboral. Entonces, bueno, estamos a la espera de cómo van a ser esas modificaciones, porque la verdad que se nos dio a optar una sola escuela y, bueno, nosotros queremos ver cómo va a continuar, cómo se va a terminar organizando la escuela, porque se querían reducir grados, se nos iban a sacar las secciones de recuperación, iba a quedar todo en un solo turno. Me gustaría dejar bien en claro que nuestra escuela albergue no tiene franquicia. Nosotros trabajamos de lunes a viernes con turnos rotativos de dos docentes por turno al cuidado de los niños del albergue. Y la verdad que estamos bastante angustiados por las cosas que se están difundiendo de nuestra escuela, ya que se dice que nosotros solamente trabajamos cuatro horas y media cuando trabajamos más de cuatro horas y media y sabemos estar hasta 24 horas en la escuela con los niños.